¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula Una serpiente antigua. Busca en tu Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 13. Mi Biblia dice así, Y ella respondió, La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. ¿Te dan miedo las serpientes? A mí sí. En lo personal no me gustan, aunque son atractivas por las figuras que forman los colores en su cuerpo. Hay distintas clases de serpientes, desde las que se arrastran y algunas que vuelan. ¿Sabes que hay una serpiente a la que se llama serpiente voladora? Vive en las selvas del sur y del sureste de Asia. Aunque se llama voladora, no lo es, pues en realidad no toma altitud. Lo que hace es colgarse de la punta de una rama, impulsarse y dejarse caer, haciendo movimientos ondulatorios hacia adelante y hacia atrás, para atrapar el aire y lograr un impulso hacia arriba. Es decir, planea. ¿Recuerdas alguna historia de la Biblia que hable de la serpiente? ¡Muy bien! La historia del engaño de la serpiente hacia Eva y Adán. Antes de esa gran mentira, la serpiente volaba y al hacerlo brillaba como si fuera de oro. Era el animal más hermoso de la tierra, pero fue condenada a arrastrarse por lo que había hecho. ¿Sabes, amiguito? Cuando tengas ganas de decir mentiras o alguna palabra que no es bonita a los demás, tapa tu boca, ora a Jesús en tu mente y vete de allí. Verás que así nunca perderás la belleza que Jesús ha puesto en ti, sino al contrario, tendrás una belleza diferente a la de los demás, porque Jesús está en tu vida. Ahora vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, te pido que me ayudes a decir solo palabras bonitas a los demás. No quiero decir mentiras. Quiero que solo tu belleza esté en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!